Hola amigos, hermanos en Cristo. Bienvenidos a su programa Caminando con Jesús. Paz y bien para todos ustedes. ¡Comenzamos! Nos ponemos en presencia del Señor. Del nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Juntemos nuestras manos y digamos juntos el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Sabías qué? La fiesta más importante para los católicos es la fiesta de la resurrección de Jesucristo, o también llamada Pascua. Y para vivirla de la mejor manera, tenemos un tiempo para prepararnos, corregir lo que estamos haciendo mal, aumentar nuestro amor y también nuestras obras de misericordia. La cuaresma tiene una duración de 40 días, la cual empieza el miércoles de ceniza y concluye el jueves santo. Es un tiempo especial de oración, reflexión y revisión de vida para saber qué es lo que debemos cambiar. Este domingo 10 de marzo es el primer domingo de cuaresma. Escucharemos el Evangelio según San Lucas 4, del 1 al 13. Abrimos nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón y gritamos fuerte. ¡Habla Jesús, que tu amigo te escucha! Jesús, lleno del Espíritu Santo, se alejó del Jordán y se dejó llevar por el Espíritu al desierto, donde permaneció 40 días, siendo tentado por el diablo. En ese tiempo, no comió nada y al final sintió hambre. El diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Le respondió Jesús, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó a un lugar muy alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. El diablo le dijo, te daré todo ese poder y su gloria, porque a mí me lo han dado y yo lo doy a quien quiero. Por tanto, si te postraras ante mí, todo será tuyo. Le replicó Jesús, está escrito, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo darás culto. Entonces lo condujo a Jerusalén, lo colocó en la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles para que te cuiden y te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra. Le respondió Jesús, está dicho, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Concluida la tentación, el diablo se alejó de él hasta en otra ocasión. ¿Qué nos enseña Jesús en este evangelio? ¿Sabías que Jesús fue el primero en vivir una cuarentena? El evangelista Sanluca nos muestra cómo Jesús, que se disponía a iniciar su misión más importante, se retiró de toda comodidad y se fue a vivir al desierto. Ahí duró 40 días de preparación. Cuando va a empezar su misión, el demonio lo detiene y lo tienta para que no comience su misión, la de salvarnos. Pero a pesar de que el demonio le ofrece las mejores cosas que cualquiera quisiera, Jesús las rechaza y sigue adelante con su misión. Nosotros como niños también tenemos misiones, como portarnos bien, ayudar en casa, visitar a los abuelos, hacer la tarea, estudiar para los exámenes, asistir a misa completa, tomarnos las medicinas. Todo esto papá y mamá nos lo enseñan porque nos servirá mucho cuando ya estemos más grandes. Ellos ya nos dan un gesto de amor al enseñarlos. Solo falta que nosotros respondamos también con mucho amor y hagamos lo que nos piden. Esta semana te invitamos a que retomes el camino de la comunión. Sí, de la Eucaristía. Y si te hace falta confesarte, busca los horarios de tu parroquia. Pídele a tus papás y padrinos que te acompañen. Adiós. Bendiciones. Bye, bye. ¡Gracias!